amigos bienvenidos a otro vídeo gracias por seguirnos y les vamos a mostrar los beneficios que tiene tener una rampa como ésta que nosotros usamos puedes usarlo en cualquier tipo de carro que tenga un lugar donde se pueda conectar una trailer allí la puedes conectar miren es bien fácil de usarla nomás le jalas este botón y se abre bien fácil amigos les quiero mostrar cómo puede subir fácilmente esta máquina me hace que así ya le hace que así le jala este botoncito le hace este botón se traba aquí tiene para enganchar y ya queda laqueado la máquina lo puede hacer hacia adelante con este plástico lo amarró para que no se mueva lo engancho aquí y ya lo engancho aquí así y ya se pone ya no se mueve aquí atrás acabe un aire acabe un aire ahí va bien fácil nomás aquí le pones algo para que quede amarradito aquí y ya bien fácil puedes colocar aquí tu guirira y ya la razón por qué usamos esta trailita o esta rampita es porque es difícil entrenar a una persona si no sabe manejar una trail a grande es complicado no se necesita una trail a grande cuando necesitas a ir por una ruta donde no tienes muchas yardas puedes mandar una sola persona otra de los beneficios es que puedes llevar esta máquina para moler troncos otra de los beneficios es que puedes llevar esta máquina para moler troncos te puedes ir rápidamente puedes mandar una sola persona a que vaya a moler un tronco y de ahí se mueva por otro lado y no tiene que andar trayendo una trail a grande esto es suficiente espacio para que puedas llevar una máquina para moler troncos como ustedes ven tiene mucho espacio para que sepan esta rampa aguanta 500 libras y pues tiene suficiente espacio para que tú le puedas cargar diferentes cosas nomás que tú las sepas acomodar esta máquina la usamos para lavar las cercas y como ustedes verán esta máquina está pesada pero como les mencioné aguanta 500 libras esta rampa y es fácil de subirla y bajarla si no vas a batallar para subirla ni para bajarla por último amigos esta máquina es para pintar las cercas y como ustedes ven hay mucho espacio hay mucho espacio aquí puedes poner tus botes de pintura para que no tengas que meterlo adentro de tu carro y vas a ir bien cómodo y cuando llegues allá fácilmente lo vas a poder bajar porque tiene la manera como bajarse hay otras cosas que puedes subir aquí que es posible que nosotros lo usamos ahorita solamente para eso pero hay muchas cosas que lo puedes utilizar esta rampa te va a funcionar en muchas cosas es posible que personas que ya tienen mucho tiempo en su negocio que les pueda servir esta rampa nosotros tenemos trailers grandes también que podemos usarlo pero siempre andamos buscando sistemas que nos ayuden a facilitar a mejorar la rapidez del trabajo y pues no quiero decir que esto reemplaza las trailers grandes no pero si ayuda mucho para trabajos pequeños donde no necesitas llevar una trailer grande esto te va a ayudar mucho además no solamente las personas que tienen su negocio ya de tiempo sino que también para los que están comenzando les puede ayudar mucho para que no tengan que andar cargando una trailota y tengan solo una máquina gracias por mirar nuestros videos deseamos que esto que les enseñamos que les mostramos a través de los videos les sirva de mucho ya le vamos a dejar allí un link para que ustedes puedan conseguir una rampa como esta vamos a dejar la información en la descripción y deseamos que les sea de beneficio gracias